Un pleito al parecer por viejas rencillas entre vándalos derivó anoche en un homicidio en pleno parque Museo de la Cultura Maya en un hecho ocurrido al filo de las 22 horas e inmediatamente después de la reyerta el servicio de emergencias recibió el aviso de que un joven de la localidad había sido apuñalado. Hasta ese punto se desplazó una ambulancia de la Cruz Roja pero nada pudieron hacer por él. De hecho lo trasladaron al hospital de la Secretaría de Salud donde la ciencia médica confirmó que el lesionado quien había recibido cuatro cuchillazos ya había fallecido. El director general de la Policía Municipal Didier Vázquez Méndez quien había participado en un operativo junto con el comandante de la Policía Judicial del Estado César Vázquez en relación a los hechos informó. Sí, efectivamente ayer por la noche tuvimos un reporte de una persona apuñalada en lo que es la esplanada de Palacio se acudió a atender el auxilio, el lesionado es trasladado al César donde finalmente fallece. Inmediatamente nos abocamos a la búsqueda del presunto responsable, esto en coordinación con la Policía Judicial. En conjunto logramos la detención del presunto responsable. Ya la persona reconoció el hecho, inclusive es una persona, fue con arma blanca, un cuchillo. Hoy por la mañana iniciamos el recorrido por el lugar donde él se dio a la fuga y encontramos el arma con la cual le quita la vida a la persona. Ya trajeron al presunto, reconoce el arma, indica que la persona a la que mató lo insultó y que por eso lo agredió. Los presuntos responsables tras asesinar quien en vida respondía al nombre de Juan de la Cruz Maicanul de 23 años de edad, originario de Yucatán, se dieron a la fuga, siendo capturados más tarde en la puerta de un domicilio ubicado sobre la calle Polar con Osiris. Pero la versión de la coordinadora del Ministerio Público, Sandra Briceño, es que aún no están las investigaciones totalmente y solo están detenidos estos dos como presuntos responsables por ultrajes a la autoridad. Ok, se inició la averiguación 593-2013 por el homicidio que ocurrió el día de ayer en las escuelas del Palacio. Ya tenemos a lo que es la Policía Judicial investigando el asunto. Ahorita me está comentando el comandante de que se pudo asegurar a unas personas que en su momento van a ver si son responsables o no, haciéndole las diligencias pertinentes. En caso de ser afirmativo, pues ya se les podría corroborar la información y dar el trámite para poder consignar al responsable en su momento. En eso está la Policía Judicial. En el momento se pueden rumorar cosas, pero hasta que a mí no me informe directamente el comandante de las investigaciones que él haga, yo no puedo constatar todavía ese hecho. Él está haciendo las investigaciones pertinentes y ya en su momento me va a determinar si es o no es responsable esta persona. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.